Esta va, Ana y Paisa, en Wall Street, Alcanzas Mi quito ya está mi corazón, mi quito está por quererte amor Mi quito ya está mi corazón, mi quito está por quererte amor Mi quito ya está mi corazón, mi quito está por quererte amor Mi quito ya está mi corazón, mi quito está por quererte amor ¿Cómo lo baila Patojo? ¡Un sabor! Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Pero aunque se me haga tarde amor, tú tendrás que darme tu corazón Pero aunque se me haga tarde amor, tú tendrás que darme tu corazón Pero aunque se me haga tarde amor, tú tendrás que darme tu corazón Pero aunque se me haga tarde amor, tú tendrás que darme tu corazón Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas Tú sabes que eres bonita amor, por eso es que no me pelas No, 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 no Gracias por ver el video